Hola que tal, bienvenido al canal El público con tendencias wok en general, pero también una pequeña parte del público anti-wok Han cedido, quizás sin siquiera notarlo, a una de las más terribles y astutas, pero a la vez estúpida, estrategia de los medios Y no fue hasta que HBO Max sacó su serie de Vilma y Netflix su versión de Pinocho Que por fin logra entender lo que realmente está sucediendo Así que quédate hasta el final del video para que veamos juntos todo lo que hay detrás De tantos titulares desesperados y de tantas acusaciones absurdas y disparatadas en tu contra Solo por dar a conocer las razones por las que no te gusta una película o una serie Empecemos Tengo 11 años y soy un fan de Vilma En esto es que los adultos se equivocan sobre la serie de HBO Max Tal como suena, esto es el titular de un medio de comunicación Dedicado principalmente al mundo de los negocios Llamado Fast Company Por alguna extraña razón, se les ocurrió que era una grandiosa idea Que un supuesto niño de 11 años Reprenda a los adultos Por sus opiniones sobre una serie animada para adultos Es que como dice Canal Random ¡Realismo! ¡Madre mía! ¡Cómo pudieron hacerlo tan mal! Y el supuesto chaval empieza diciendo Tengo 11 años, el público objetivo de Scooby 2 original Así que... ¿Puedes confiar en mí? Me río como el señor Burns Y es que esto no es más que patadas de ahogado de medios desesperados Por mantener algún tipo de beneficio Que por cierto, la gran mayoría de los youtubers no tienen Y esto último es bueno Ya que por equivocadas que estén las opiniones de los youtubers Podemos notar que en la misma, en la mayoría de los casos al menos No son opiniones por encargo Cosa que no parece suceder con los medios Y obviamente no tenemos pruebas físicas De que los medios son pagados por los grandes estudios y las plataformas de streaming Bueno, si sabemos que les pagan para que pongan publicidad en sus páginas Y todo el tiempo tengan ahí posters y trailers De lo que no tenemos pruebas Es de que les paguen a los medios para que escriban artículos en favor de sus películas o series Sin embargo, creo que podemos mantener siempre unas muy altas sospechas Al ver como constantemente tratan de convencernos De que tal o cual producto de este estudio o de esta plataforma No está siendo comprendida Está siendo víctima del review bombing Que el hate watching Que la homofobia Que el racismo Y todo tipo de cuentos de hadas deformes Que no deberían calar tanto como lo están haciendo Los medios dijeron que la razón por la que muchos padres No fueron a ver la IG el día del padre Fue la homofobia Bueno, también lo dijo Dallas y quizás algún canal de YouTube más Pero esto siempre comienza en los medios Y sus titulares cubren también otros entretenimientos Como los cómics o los videojuegos Recuerda, si no compras Forspoken eres racista Y si no compras el Superman gay, pues Fobias Pero en realidad, todas estas palabras Quieren decir una sola cosa Odio Lo que nos lleva al segundo punto Efectivamente Hemos tenido un comienzo de año bastante movido con esto Y especialmente por el estreno de la serie firma Ya todos lo han oído E incluso hemos adoptado este nuevo término O nuevo para algunos de nosotros Como ya les mostré antes Creo que existe algo llamado hate watching Con al menos tres variantes La esperanzadora La criticadora Y la morbosa No obstante Me parece que no son fenómenos tan comunes Con la excepción de la primera Si quieres saber más del tema Te regalo este otro video Pero, ¿qué quieren decir los medios con hate watching? Pues ellos seguramente están pensando En algo bastante distinto A lo que expliqué en el video anterior Y esto lo digo teniendo en cuenta Todo el precedente de las fobias y los sismos En otras palabras Para ellos La relación con los productos No es de gusto Disgusto O indiferencia Sino De amor O odio Siendo en la vida real El gusto y el disgusto Preferencias subjetivas Y el amor y el odio Sentimientos complejos y profundos Más propios de las relaciones humanas Nada que ver con los gustos Por los productos que consumes A mí me gusta la pasta al pesto No la amo A mí no me gustó la película De amigos con beneficios No que tengo el corazón lleno De un inmenso y oscuro odio Sin embargo Los medios manipuladores Y luego los que le siguen la corriente Usan ese discurso barato Con el objetivo de impedir Que personas como tú y como yo Expongamos públicamente Las razones por las que no nos gusta una película O por las que no estamos de acuerdo Con el uso que se le da a los grandes clásicos En las mentes de ellos lo imagino así Si no les gusta esta película De la que nosotros debemos hablar bien Para poder comer Entonces ellos deben ser vistos Como seres irracionales Que lo único que saben hacer Es destilar sentimientos negativos Así que diremos que Todas las críticas En internet Siguen siendo convenientes Para los estudios Ya que toda esa gente Debe ir a ver el producto Para luego experimentar El placer indescriptible De criticar lo que odian Pero vamos por partes Y veamos la forma completa de esto Lo primero es que Ver algo que detestas Únicamente para criticar Tiene una connotación social Ya que tú no criticas Solo contigo mismo Y en tu mente Sino que lo haces En la red de relaciones con otros Lo que nos lleva a pensar Que la imagen del hate watcher Que nos están vendiendo los medios Es la del ser solitario Sin familia ni amigos Cuya única interacción humana A su alcance Es la de compartir Críticas de productos Básicamente alguien patético Cuya opinión carece de valor Más aún porque Ante el ver con amor Y el ver con odio Eligió el camino del mal El odio El hate watching La crítica La cosa es esta Realmente las críticas Que vemos en YouTube O leemos en los vlogs Son manifestaciones sentimentales O son motivos razonados Que yo sepa Sentimientos como el amor Y el odio Se manifiestan con acciones Como el cariño Hacer cosas amables Tiempo compartido Y confianza Esto en el caso del amor En el caso del odio pues Hay distancia Frustración Ansiedad Y hostilidad No se organizan En forma de ideas Estructuradas Que vayan justificando La apreciación Que se tiene de los productos Son apartados Demasiado distintos Cuya relación Solo puede nacer De la deshonestidad intelectual En otras palabras Las razones No son lo mismo Que los sentimientos Es más La crítica No es un sentimiento Sin embargo Los medios Y sus seguidores Se esfuerzan demasiado Para que creamos Que las razones Arrojadas En la discusión Sobre una serie No son ideas Sino sentimientos Y por lo tanto Algo imposible De medir Y de tomar en cuenta Como argumentos Opiniones Ideas O razones Esto lo hacen Con el fin De que no se siga Dando la discusión Porque todo el que critique Lo hace desde el odio Y eso es evidentemente Vergonzoso O en su defecto Que cuando se dé La discusión No se tome en cuenta Porque tal discusión No es otra cosa Que un zancocho De emociones irracionales Lo interesante Es que Si te fijas En cómo escriben Algunos periodistas Sus artículos De opinión Sobre alguna serie Muchas veces Empiezan hablando De sus sentimientos Y emplean palabras Como amor Y odio Dos opciones Son ellos Los sentimentales O fingen serlo Para que parezca Que amor y odio Son las únicas formas De interactuar Con los productos Consumidos Y abro un paréntesis Para decir que No siempre decir Que algo no nos gusta Es lo mismo Que decir Que es de mala calidad Yo reconozco La calidad De muchas películas Que no me gustan Y conozco gente Que reconoce La calidad De la pasta al pesto Aunque no les gusta Para nada Todavía hay gente Pensando Que yo detesto A Guillermo del Toro Y que no duermo Porque los mexicanos Obtienen empleos En sus películas No sé ustedes Pero me parecen Conclusiones Sumamente irracionales Y estúpidas Y aunque no es tan Exagerado Con la serie Vilma Debido a que Esta no tiene Tantos fans Si que siguen La misma lógica Influenciados Posiblemente En el caso De Vilma Por los medios Ahora bien ¿Es cierto Lo que dicen Los medios Sobre el supuesto Éxito de Vilma Y el hate watching? Bueno El supuesto éxito De muchos productos Lo que dicen Los medios Es esto Las malas reseñas Que se hicieron De Vilma Salvaron el programa CBR Ellos argumentan Que la respuesta De los youtubers Si no querían Que le vaya bien A la serie No era la crítica Sino la indiferencia Esto porque Según ellos La crítica Es darle atención Al programa Y por lo tanto Darle vida Claro El tema de Vilma Sonó muchísimo En internet Y casi siempre Debido a las críticas No a los halagos Pero prácticamente Lo que dicen Los medios Es esto La controversia La mala calidad Los escándalos Y el mal servicio Son cosas Que consiguen Muchas críticas Y como no hay Publicidad negativa Entonces Lo mejor Que pueden hacer Las marcas Es meterse En muchos problemas Para crear escándalo Y así triunfar Algo que no sé a ti Pero a mí me parece Totalmente falso Incluso hice una encuesta Preguntando ¿Quién iría A un restaurante Que se hizo viral Por un escándalo Con cucarachas? Sí Las mismas cucarachas De Vilma Bueno Con más de 1500 votos El 96% No consumiría El producto Y alguien me dice Pero es distinto Porque la salud Porque la comida Seguramente Las rasuradoras De Gillette Mantienen cierto Estándar De calidad Pero gracias Al escándalo Que armaron Con lo de La masculinidad Tóxica Recibieron un gran Boycott En su momento Y lo mismo Con las veces En que Netflix Ha hecho malas movidas Bastante notorias Y creo que incluso Podemos contar El boicot A la película Lightyear Ninguna tiene que ver Con el estómago Y aún así El escándalo No les benefició Y tú podrías decir Oye Luis Pero a Dallas Le va genial Gracias a Los haters Es probable Pero también es probable Que alguien esté haciendo Una regla De la excepción Y el punto Más importante aquí Es que los que lideran Esta campaña De que el hate watching Hizo grande a Vilma Son los medios Que se benefician De tener Una tarjeta De HBO Max Parpadeando En su página Lo que parece Más bien Una excusa Para justificar Toda la crítica En internet Y al mismo tiempo Ver si logran silenciar A los críticos Debido al temor De parecer Un simple hater Irracional Y repito Este discurso De los medios Lamentablemente Ha convencido A más gente De la que podríamos Pensar Por ejemplo Guillermo Moreno Me dice lo siguiente Vilma es una parodia Lo que pasa Es que están Cegados De odio Anti-Walk Esto en un video En el que solo hablo De las características De la adaptación Narrativa Oye tú Que seguramente Hiciste una tesis De adaptación Narrativa Deja de nombrar Sus características En YouTube Porque Eso es Obviamente Una manifestación Hostil Del odio Por favor Seamos serios Bajo la propia Lógica De ellos Lo que podemos Concluir Es que son ellos Los que están Cegados De sentimentalismos Al punto De que una lista De características Las interpretan Como ataques Hostiles Motivados Por el odio En resumen Seguiremos Criticando Y seguiremos Aportando Nuestro punto De vista Razonado A la conversación En línea Pero ¿Por qué Lo harías? Porque sabemos Distinguir Entre percepciones Y sentimientos Profundos